¿Qué es Jujuy? que se creó por el Tratado de Asunción en el 2015 Jujuy es parte importantísima porque está en el centro del corredor ¿Qué está haciendo la UNJU en este tema? La UNJU es miembro y fundadora de la UNIRRILA que son las universidades nacionales de la Ruta de Integración Latinoamericana Ya llevamos alrededor de tres encuentros con la gente de Brasil, Chile y Paraguay a través de lo que se llama los encuentros de territorios subnacionales En estos encuentros de territorios subnacionales se promueve la integración y especialmente el intercambio de profesores y alumnos con los países que integran el corredor bioceánico Hemos consensuado con la Universidad de Asunción del Paraguay con la Universidad Estadual de Mato Grosso Sur y la Universidad Católica de Antofagasta que trabajemos sobre dos temas que hacen muchísimo a la integración El primer tema es turismo y cultura El segundo tema que trabajamos también, que es nuevo es la integración de los municipios No hay que olvidarse que por iniciativa de la Universidad Nacional de Jujuy el intendente de San Salvador de Jujuy y el municipio de San Salvador de Jujuy firmó un hermanamiento hace dos años con Campo Grande que es la capital del estado de Mato Grosso Sur Entonces ahora estamos trabajando en el Gran Jujuy también para hacer una red promotora de municipios que integran el corredor bioceánico Se están realizando investigaciones conjuntas Se va a editar ahora un libro en portugués y castellano con trabajos de investigación de la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Estadual de Mato Grosso Sur Hay una veintena de trabajos de investigación entre ambos países y lo que queremos promover es ahora que se hagan investigaciones conjuntas sobre temas comunes del corredor bioceánico También hay un tema que es muy importante que la Universidad quiere trabajar que es en la planificación de una estrategia logística para la provincia de Jujuy porque el corredor bioceánico va a crecer enormemente en el flujo de transporte Hay que saber que en este momento JAMA administra un mínimo de transporte que cruzan hacia Chile que se va a ver casi quintuplicado cuando Brasil, que ya está por terminarse la ruta por completo comience a sacar toda su mercadería por los puertos de Chile pasando por Jujuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!